El entrenamiento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen, ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés, y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así, preocupado, ¿ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter fuerte, ¿en serio? Sí, va, empújalo y dirá. Y luego yo lo empujaba así, ah, perdón, y el maestro hacía así. No pasa nada. Carácter, dice, usted nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen, él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene un carácter, tiene un carácter débil. Porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento.